y hey muy buenas amiguitas y como pueden ver chicos nos encontramos en el viernes de indie y hoy bueno chicos estamos aquí en el raft un juego que extrae hace unas semanitas y como la semana pasada se hizo la actualización a la 1.5 al 1.05 perdón y se añadieron nuevas cositas pues la verdad es que quise darle un intentito y ver qué tal y la verdad es que parece que han mejorado bastante las cosas mira qué bonito ahora sí ahora sí que sí señores y bueno vamos a empezar de nuevo porque perdí el mundo que tenía lamentablemente una pena pero bueno así son las cosas lo primerito lo primerito que nos vamos a construir va a ser para el agua necesitamos cuerda mira aquí tenemos el touch que ahora viene tiene una y maderita vamos a coger también esto nos llegamos pero mira mira tenemos para aquí esto que lo quiero son ahora las el taches son como hojas de palma o una cosa así muy muy extraña muy trambólica tengo dos vamos a ver si venga cógelo 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 no 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 a ver si la cojo hay qué buena puntería tengo perfecto cogemos el touch este venga por favor y con esto ya tenemos para craftearnos el purificador de agua necesitamos cuerda cuerda se hace aquí que lo tenemos un poquito de cuerda un poquito de cuerda un poquito de cuerda hacemos coge esto venga mío vamos a hacer el purificador de agua rapidito ahora que es lo que más vamos a necesitar ahí está falle eso pero bueno a ver perfecto pues bueno vamos a craftear más cuerda vamos a venir aquí vamos a craftear el purificador de agua que lo vamos a poner aquí en el medio vamos a coger más de esto lo próximo que nos vamos a craftear va a ser la lata que si no me equivoco la lata se hace con dos de más dos de piedra digo dos de piedra los de metal y todavía no tengo metal así que bueno vamos a coger todo lo que podamos de esto metal 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 necesito más metal metal no veo metal no 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 como venga me como venga me quita la cuánto como que como se hace la lanza perdón la lanza 4 bueno como venga nos quita todo esto mira ya hay metal hay metal necesito dos de metal y es ya así que vamos a coger este otro pedazo de metal perfecto con esto con esto nos vamos a craftear perdón esto por aquí más esto nos vamos a craftear la lata la lata la llenamos de agua y la ponemos a cocinar y ya tenemos lo que necesitábamos vamos a ampliar la zona próximamente también con el martillito necesitamos dos de metal un poquito más de metal y lo vamos a conseguir ahora mismo vamos a esperar un poco ahí no 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 falle 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 el tiburón está molesto y algunos cambios como lo que podemos ver ahora mismo son el agua es diferente las texturas de el touch ahora es diferente ahora es como una hoja de palma o algo así vendría bien también coger un poquito de metal más pero soy un poco tonto y no lo puedo coger bien tenemos aquí para hacer el building hammer y vamos a ampliar esto un poquito para el lado así podemos llegar necesitamos un poco más de madera vamos a coger esta bien lo próximo que vamos a coger va a ser necesito ahora vamos a ver conseguimos esto la verdad que la idea del juego es muy buena y espero que no que no que continúen con el proyecto porque la verdad es que promete promete ser un juego bastante interesante a ver ponemos esto en el 3 tomamos llenamos ponemos tomamos otra vez vamos a ver si conseguimos la no necesitamos dos vamos a venir aquí vamos a poner otro más aquí y vamos a ver si consigo para hacerme la lanza y así sentirme un poquito más seguro a ver si consigo un poquito más de metal era ahí tenemos ahí tenemos metal justo al frente vamos a entrar comida también así que una caña de pescar también la vamos a necesitar ya la podemos hacer de hecho así que vamos a hacer la caña de pescar rapidito venimos aquí venimos aquí crafteamos la caña de pescar ya podemos tomar agua también ahí tenemos el metal que necesitamos no 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 esto tiburón de mierda me va a comer eso porque es que no tengo como defenderme hijo de puta me comió la base vamos a venir aquí y vamos a poner necesito dos más de madera si no me equivoco dos más de metal venga tenemos aquí ya para venir aquí y hacer otro foundation para recuperar el que nos quitó y con este yo creo que llegamos a cuatro y podemos hacernos la lanza ¿no? ¿qué pasó? y bueno chicos no sé qué pasó se hubo un pequeño corte me imagino que es algún bug de la actualización pero bueno ahora necesitamos la madera madre mía quiero hacerme la lanza pero es que es tan difícil necesitamos más madera tengo ahora mismo ahí uno de madera necesitamos cuatro necesitamos cuerda también madre mía esto es necesitamos más cuerda más madera necesitamos de todo todavía estamos el tiburón mira todo lo que se me fue en lo que paré arreglé la grabación y todo madre mía por cierto necesitamos más agua vamos a poner esto acá y vamos a poner esto acá vamos a poner esto por acá este es metal que necesito ahora mismo necesitaría más madera que otra cosa pero bueno la madera es bastante más fácil de conseguir que esto ahí está y atrapamos eso también crasteamos otra 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 cuerda venimos aquí tomamos agua venimos aquí la ponemos aquí también aquí mira 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 esto me gusta chicos conseguimos maderita el tiburón va a venir pronto 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 así que más me vale poder hacerme la lanza ya puedo ya puedo nos crasteamos la lanza ahora sí me siento seguro ah y otra cosa que añadieron que ahora que lo estoy notando el ciclo día y noche ya se añadió así que vamos a ver si podemos hacernos una antorchita necesitamos una lata y madera ok vamos a hacer la lata y necesitamos otra más de madera y aquí tenemos la madera que nos hace falta bien 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 pues ahora podemos crastear que me falta me falta metal a ver por aquí vamos a coger esto maderita maderita y se está haciendo de noche y no veo donde está el metal ahora así que tengo que alumbrarme pero a la de ya bien mira también tenemos una cosita por ahí nueva perfecto ahora sí venimos aquí crasteamos la linterna esta venimos aquí la cambiamos por esta en el 8 y la ponemos aquí perfecto ya con eso me alumbro bastante tomamos el agua venimos aquí ponemos esto a cocinar y ahora a pescar vamos a pescar un poquito porque necesitamos el pececito ya tenemos hambre y ya es hora de pescar vamos vamos ahí está tenemos un pescado no tenemos todavía lo de la comida nos falta nos falta metal metal suele venir aquí atrapamos aquí tenemos uno de metal dos de metal venga ahí está tenemos todo el metal que necesitamos para construirlo dime que sí cooking station construimos venimos al 6 la ponemos por aquí venimos al 8 me lo como porque soy retrasado y se me olvida cocinarlo perfecto vamos a pescar más porque nos vamos a morir de hambre como sigamos esto ahí está cogemos esto venimos aquí cocinamos perfecto lo próximo que vamos a hacer va a ser mejorar la base un poco más me caigo me caigo espérate que me caigo y no me quiero caer cogemos esto para acá tenemos otro barrilito más así que vamos a ampliar vamos a venir aquí vamos a ampliar esta zona un poquito más me parece perfecto ahí tenemos más metal y con esto ya yo creo que podríamos venir aquí y hacer el no ah que es un crafteo y todo la verdad que es acá podríamos hacer la red no no te me vayas loco no te me vayas vamos a tomar agua que se me está acabando ya llenamos de agua ponemos a cocinar comemos el macarel venimos aquí otra vez y vamos ahora a nos falta más hilo ya con esto deberíamos estar ya tenemos eso deberíamos tener suficiente vamos a venir aquí y vamos a poner esto y así vamos a tomar que oscuro eh 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 Las fundations Recolectamos Un material más Mira, 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 mira Perfecto Y de todas maneras para craftear más de esto Necesitamos que dos de madera y tres de cuerda Falta un poquito más Y conseguiremos lo que busco A ver aquí Más madera, tenemos madera de más Prácticamente Necesito más de esto Vendría bien plantar algo y también un poquito De comida, así que vamos a Dejar esto por ahí Mientras cogemos otras cosas Mental es importante Como se escucha cuando vayas a pescar algo Pues no hay problema, mira Ahí está Ocho, ponemos el pescado a cocinar Por aquí tenemos también Más agua, más agua por favor Ocho Tomamos y ponemos Y mira, venimos aquí Es el mismo proceso ahora mismo, el juego está muy verde la verdad Y no tiene demasiadas cosas para hacer Ya prácticamente hemos hecho Como el 60% de todos los crafteos del juego Con estos tres que tengo aquí nada más Imagínense Imagínense cómo funciona esto Así que vamos a venir aquí Vamos a craftear Otro más de estos Que está en el 8 Ponemos esto por aquí El pescado ya está a punto de estar cocinado Y todo lo demás Así que Pues bueno chicos Esto ha sido todo por el viernes de Indie En la descripción les dejo la manera para descargar el juego Totalmente gratis Por si a alguno le interesa Darse una vueltita por aquí Y jugarlo La verdad es que es muy divertido Es muy básico Muy sencillo Pero bueno Se pueden hacer grandes cosas Si quieren que continúe con más del draft Ponganlo en los comentarios Y espero haber mucho apoyo Está saliendo el sol Así que lo vamos a dejar Mira, 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 mira Tenemos otro cultivo también El beat Así que vamos allá Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya se está ocultando el sol Ya se está ocultando la luna Está saliendo el sol Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ha sido Un viernes un poquito más corto Pero ya les digo chicos Este fin de semana estoy de vacaciones Así que estos videos los estoy grabando Mientras estudio para los exámenes Y todo eso Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós